¡Ale, Zima! ¡Ey! Maletas listas, peces rehechas, hemos rellenado como 20.000 papeles para poder ir a China, así que ya está, nos vamos para el aeropuerto, espero que esté todo cuadrado, todas las maletas en el peso y por fin nos vamos 12 horas de vuelo, así que ¡Let's go! No sé si se aprecia toda la gente que hay aquí, por la situación que hay en China y por toda la situación de COVID, han cogido un avión, nos han cerrado solo para los de la competición, iremos como imaginaros todos los países de Snowboard Tros y Ski Cross juntos, nos llevan en forma de burbuja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El listo está bien! ¡Por favor, se rellete al canal! ¡ hintermucha! ¡YING! ¡Sí, todo más bien! ¿Te tienes el almacón? Por encima Por fin hemos llegado Casi 12 horas más tarde de aterrizar en el aeropuerto Y se supone que se tarda como 3 horas Hasta aquí, desde el aeropuerto Que nos han hecho como 2 pruebas de CR No sé que este es el resultado Como 5 horas en el bus Esto es una puta negra Bueno, ya estamos Está guapo la noita y todo La verdad que tiene una pinta No sé, no sé, no sé Granísimo Bueno, por la pista la verdad que se ve bastante bien Tenemos ahí después de curva 2 Toda la recta Son 3 saltos seguidos Curva 4 Curva 5 Pintón, ¿no? Frío Frío de lado ¿Qué hace ahí en la sombra? Explícanos, ¿qué haces? La nieve, humedad de la nieve, temperatura del aire y humedad del aire Frío Muy frío Menos 20 Frío de lado Es mejorísimo Fíjate 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 Es muy frío Es muy frío Estáic Fíjate Estáic Fíjate 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 Bueno, pues acabo de colgar la llamada con el entrenador. Por circunstancias familiares no he podido venir a esta carrera. Vamos enviando un montón de información, un montón de vídeos que me graban en la pista para que él las vea desde casa y la verdad que me está dando bastante buena información. Nada, la clasificación iba bastante bien, pero he tenido el tercer mejor tiempo de la salida, 0-07 si no me equivoco, o sea, nada del mejor. Y luego en la zona intermedia que era muy planita he cometido un error porque los entrenamientos estaban yendo bastante rápido. He dicho, yo creo que ahora estoy yendo un poquito más rápido, así que voy a absorber un poco más el salto para caer un poco más arriba y poder deslizar más. Y he absorbido tanto el salto que he caído para abajo y he caído al principio de la caída, ¿no? Digamos, si esta es la caída, yo he caído aquí. Cuando hay que caer aquí ya para abajo, yo he caído aquí y he rebotado. Y he perdido un mogollón de velocidad en esa zona plana y luego me ha perjudicado un mogollón. Es decir, creo que me he quedado a, no sé si a 3 segundos de cabeza, que es bastante. Pero bueno, ya ha habido bastantes tiempos así raritos. Así que eso, yo creo que he perdido muchísimo y me he quedado, si no me equivoco, a 2 segundos de los tiempos, digamos, del tercer tiempo, del cuarto tiempo, quinto tiempo, algo así. Dos segundos y yo creo que en ese error he perdido muchísimo porque encima estaba en plano. Entonces, creo que ya sabemos un poco, ¿no? Lo que he hecho así. Pero bueno, pasamos página, el trabajo está hecho, estoy clasificado por la carrera del domingo. Así que ya está, voy a intentar, pues eso, mirar los vídeos que me han mandado, analizar un poco todo lo de las bajadas, las bajadas de los demás para aprender un poco, ver lo que han hecho los demás en todas las zonas. Y gas, mucho gas. ¡Vamos! Estamos en el esquilo, este es donde preparamos todas las tablas, este es el box de España, ahí están todas las tablas de compañeros, de Regino Hernández y de Álvaro, y estas son las mías, y de Megan. Y ahora tenemos que hacer un test de pista, tenemos que probar las tablas para ver con qué tabla vamos a correr en esta carrera, así que vamos a ir a una pista recta, muy fácil. Voy a dejar hasta los perros que corran y ver cuál es la más rápida, así que... ¡Vamos! 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 ¡Bajabor! Con jugaban para el corazón. qué pasa gente pues no ha ido muy bien la carrera la verdad a pesar de que todos estos días en días de entrenamiento y clasificación no habían ido bien la verdad que está bastante motivado y ha cambiado el chip ya había visto donde había cometido los errores los otros días carreras son así he salido más o menos para ir en el grupo porque sabía que había bastante rebufo entonces salido como para el segundo tercero me he puesto tercero en la primera curva que cogió muchísima velocidad en la segunda curva de pasaba al segundo y tenemos como una pequeña recta con dubis uno de ellos de repente pues se ha desequilibrado el que estaba luchando para la segunda posición y me ha chocado a mí y ahí he perdido bastante velocidad encima era un plano súper 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 largo y y luego para cuando les he pillado y era la última curva y era muy muy difícil adelantar o sea no había espacio del exterior y exterior era imposible así que nada no pasaron ni la primera ronda así es lo que hay vamos a aprender de lo que hemos hecho y ya estoy parado y 4 y 10 de la mañana que hacemos hasta ahora tío vuelta a casa no vamos nos vamos en bus a aeropuerto gente nos vamos a casa hasta aquí el vídeo de china espero que os haya gustado esto ha sido todo nos vemos en el siguiente vamos chao y y y y y y y Me dio la Io Vamos a probar En un reino Me hizo como un huevo Huevo, huele a químico No mames, me salió caldo, chulo No mames, te salió caldo Esto es asqueroso. Agüita. Número 3. Carnecita. Bueno, es carne. Matan. Vamos a seguir con el 10.